Bien, pues, como decana de la facultad, me siento muy afortunada de poder daros la bienvenida, si me permitís, os hablo así de tú, a todos los que habéis venido de otras universidades a este acto estupendo. No he dicho buenos días a todas y a todos, que es mi fórmula de estilo habitual, y muy buenos días, Antonio, queridísimo Antonio, espero que disfrutes de este día que te mereces. Así que, bueno, quiero deciros que me alegro muchísimo y agradezco muchísimo a los organizadores y en particular a Cristina Izquierdo, la directora del Departamento de Derecho Público, pero sobre todo también compañera del área a la que pertenece Antonio Ramiro, pues agradezco muchísimo la invitación para participar en este acto. Es probablemente el acto o el tipo de actos más entrañables que nos tocan como representantes de una facultad. Y, bueno, si además se trata de la persona de Antonio Ramiro, por quien él ya sabe, y como tuve oportunidad de decirle también en público en la despedida formal con ocasión de su jubilación, con la despedida de los jubilados de aquel curso, pues es una persona que ha sido para mí una referencia. Y yo creo que, bueno, lo es para mí, pero pienso sin ninguna duda que lo es para toda la facultad. Es una de esas personas que marca un estilo, que marca un nivel de calidad, un rigor, pues al que todos intentamos emular. De manera que, bueno, es un placer poder estar aquí compartiendo este momento que te deseo de verdad muy feliz y que te marque un bello recuerdo. Quiero agradeceros muchísimo a todos porque todos tenemos agendas muy complicadas. Esto del Plan Bolonia nos exige muchas tareas y, bueno, pues abandonar esas tareas rutinarias para acompañarnos en este acto, aunque la persona homenajeada lo merezca de sobra, pues es también digno de agradecer. Así que quiero daros a todos la más cordial bienvenida. Deciros que estáis en vuestra casa, que espero que también disfrutéis de un día, que espero sea para todos muy grato, muy agradable y que, bueno, pues que compartís un momento, yo creo que muy especial, que debe quedar en el recuerdo. Digo, y lo he repetido varias veces lo de entrañable, un acto emotivo y un acto que a mí, desde luego, me llena de satisfacción institucional y personal, porque, pese a lo que pueda parecer, tampoco es muy común. Yo creo que aquí estamos entrando en una fase en la que a los jubilados enseguida los olvidamos y los arrinconamos. Y entonces se producen cosas tan paradójicas y tan, manifiesto mi opinión, tan desagradables y tan miserables, incluso, si me permitís el término fuerte, como retirarles el despacho, quitarles el teléfono, dejarles sin correo electrónico institucional y eso me parece que es digno de ser reprochado, reprobado y, desde luego, en lo que a mí corresponde, siempre estaré del lado de mantener a las personas que han sido referencia y que han hecho una facultad con todos sus derechos, que no son privilegios, que yo creo que son derechos ganados después de una vida larga, intensa, dedicada a la academia, dedicada a la formación de equipos, a la formación de nuevas generaciones de juristas, de manera que, bueno, Antonio, tú siempre tienes aquí un hueco, una dirección, un despacho, un teléfono y lo que necesites. Ya no va a depender mucho de mí, pero yo te aseguro que estaré siempre de tu lado. Y quiero también agradecer muchísimo a todos los miembros del área de Derecho Internacional, ya lo he hecho con Cristina, de quien me consta su esfuerzo y su dedicación, bueno, también el entusiasmo derrochado para que esto salga muy bien, pero a Javier, a Rosa, a Solé, a todos, perdonadme que no os cite uno a uno, a los que habéis venido, además, que sois también miembros del área, Irene y Carmen, y que habéis hecho también un huequito como corresponde para venir aquí, a ver si os vemos pronto definitivamente a todos por aquí, pero, bueno, quiero agradecerles la organización de este acto. Es un acto de justicia, pero lleva esfuerzo, lleva tareas complicadas a veces de coordinación, de casar fechas, de encajar todo, pero, bueno, como lo que hay detrás es mucho trabajo bien hecho y mucho entusiasmo, pues va a salir bien necesariamente. Así que gracias y gracias también por, como decía al principio, permitirme la presencia aquí, aunque sea un ratito, porque yo me debo disculpar, estamos hoy en Consejo de Gobierno, que ya habrá empezado sin mí, espero que no sea nada grave lo que me pierda, nada importante, pero, bueno, debo ir también a representar a la facultad en ese Consejo de Gobierno. Antonio, disfrútalo. Sabes que esta facultad está a tu disposición, te lo dije, y, además, lo que importa ahora es lo institucional. Lo personal ya te lo he dicho en otro momento y te lo puedo volver a decir, pero institucionalmente yo quiero que te sientas en tu facultad, porque esta facultad se siente muy, muy orgullosa de tenerte en su claustro y yo creo que, bueno, has marcado un estilo, has marcado una época que, confío, se siga manteniendo, porque esta facultad de Derecho es una muy excelente facultad de Derecho, no la voy a colocar en el ranking para no ofender, pero es una muy excelente facultad de Derecho, que lo es precisamente por quienes nos han enseñado y de quienes recogemos el testigo para mantener ese nivel de rigor, de calidad y de excelencia que, bueno, que hemos disfrutado y el que nos hemos beneficiado. Muchísimas gracias a todos por estar, muchísimas gracias por venir, muy bienvenidos y bienvenidas, estáis en vuestra casa y estoy a vuestra disposición para lo que sea necesario. Gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a empezar con unas palabras que le voy a robar a Paco García Martín, a nuestro querido amigo Paco García Martín, que inicia el escrito y la participación del homenaje a António, diciendo, estoy seguro que cualquier alumno de mi generación que haya estudiado Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid recuerda las clases del profesor Antonio Ramiro Brotons. Eran diferentes a casi todas las demás. El profesor Ramiro era y es un gran orador, que sabía jugar con la ironía y con el humor más fino, pero siempre con un respeto exquisito al rigor conceptual, brillante en la forma y profundo en la sustancia, no solo en sus consideraciones de Derecho Positivo, sino también, o más aún, en su permanente invitación a la reflexión. Solo los más obstinados jugadores de Mousse aguantaban en la cafetería a la hora de su clase. Fernando Mayespín, hablando también con él estos días, me decía, no te puedes imaginar, Cristina, la fuerza con la que llegó. Miro para atrás y he visto llegar a muchos profesores a esta facultad y sin duda el que más fuerza tenía cuando llegó fue él. Esto fue lo que motivó que un grupo de profesores muy jóvenes, que en ese momento creíamos y pretendíamos ser los líderes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, incluso en ese afán se autodenominaban el PRI. Enseguida pensamos que era la persona adecuada para que dirigiera la facultad en los siguientes años. Y en menos de un año, desde su llegada, le aupamos a decano de esta facultad. La verdad es que decía, lo hizo muy bien, hizo lo que esperábamos de él. No tengo ninguna duda de que acertamos. Por su parte, Juan Arrieta, otro querido compañero y también una persona muy cercana a nosotros y al profesor Ramiro, me decía de él, era un decano absolutamente comprometido con la institución. Era muy riguroso en el cumplimiento de las reglas y era muy riguroso con la excelencia de la facultad. Era un profesor entusiasta. Decía, un profesor entusiasta con la docencia. Sus clases eran brillantes. Recuerdo la fase, me decía, de negociación de España a la entrada de la Comunidad Económica Europea. Y recuerdo cómo yo conseguí entender algo. Gracias, Antonio. Dice, quizás hoy no sea tan entusiasta. Yo en eso no voy a entrar, él me lo puede decir. Dice, pero entonces sus clases irradiaban, sin duda, entusiasmo, convicción y criterio. Bien, yo creo que los recuerdos de sus compañeros y amigos son los que explican probablemente la excelente acogida que ha tenido este homenaje. La verdad es que para el grupo de profesores que formamos el área de Derecho Internacional Público de esta facultad ha sido una delicia organizarlo, pero sobre todo por cómo nos habéis acompañado, por cómo nos habéis acompasado todos vosotros. Todos con un gusto y con una facilidad en seguir las pocas normas que teníamos que poner. que lo cierto es que el área de Derecho Internacional Público de la UAM está en ese sentido profundamente agradecido a todos vosotros, a los que están y a los que no están, de los que tendré que dar cuenta en unos minutos. A veces las cosas en la vida fluyen de manera armónica, no ocurre mucho, pero a veces sí. Y esto es lo que ha pasado cuando hemos querido organizar un día alrededor tuyo, Antonio. Estos últimos meses, la verdad es que la sensación de este pequeño grupo de profesores de la Autónoma ha sido una sensación muy agradable para con toda la disciplina. Supongo que es debido a la ilusión que compartíamos por regalarte a ti un día muy bonito. Yo creo que lo mejor es que empecemos ese día bonito, que lo construyamos entre todos y no me queda más remedio que terminar comunicándote los nombres de las personas que querían acompañarte también hoy. Adelaida Reyaneiros, Alfonso Luis Calvo Caravaca, Araceli Mangas, Carmela Pérez Bernández, Gabriel García Becedas, Manuel Aragón, Celestino del Arenal, Enrique Martínez Pérez, Francisco García Martín, Teresa Ponte, Pablo Antonio Fernández Sánchez, Susana Quicios, Javier Pons, Ángel Menéndez Resac, Fernando Molina, Liborio Hierro, Ricardo Arredondo, Joan David Janer, Elisa Torralba, Silvina Álvarez, Aurora Martínez y yo creo que tengo también a Juan Damián y a Antonio Rovira y Matilde Gurrera. Muchas gracias. Bien, ¿les parece bien? Vamos a comentar con la entrevista. Antes de hacerlo yo quiero recordar cómo me incorporé al equipo de Antonio. Hace, ha pasado algunos años, me encontré con Antonio en la cafetería de la Escuela Diplomática y lo llaman el Club, en el mes de enero del año 1986. Yo había conocido a Antonio en la computense, había crecido con él, como José Antonio Pasto, que está aquí también. Después estuviste en mi tribunal de tesis y, bueno, por supuesto, yo te había leído, te tenía ahora la admiración. Pero me encontré contigo en la facultad, perdón, en el club de la Escuela Diplomática y, bueno, tomamos un café y me dijiste, oye, ¿te quieres venir a la Autónoma? Yo había estado aquí. La verdad es que me dejó bastante impactado y no lo pensé mucho. Creo que te dije, por supuesto, cuándo. En el mes de marzo del 86 me incorporé. Han pasado ya 32 años y hoy la verdad es que es una gran satisfacción estar aquí contigo para recibir este homenaje que para nosotros es muy sentido. Y vamos a entrevistarte, vamos a preguntarte cosas para que nos cuentes un poco tu vida. La primera pregunta es bastante obvia, pero la quiero contextualizar. Cuando empezamos a conocerte o yo a conocerte más personalmente, pues nos hablaste con mucha frecuencia de tu origen, de Elche, de tu entorno familiar. Hablas mucho de tu abuelo. Tu abuelo era empresario y, de lo que contabas, pues no parecía que hubiera nada en tu ámbito familiar, en tu entorno, en Elche, que te llevara al mundo del Derecho. Y, sin embargo, estudiaste Derecho, fuiste el primero en tu familia, creo. Tu hermano después te siguió, unos años después. Y la pregunta, perdonad, que es muy tópica y muy tonta, ¿por qué te decantaste por el Derecho? Bueno, me decanté por el Derecho simplemente porque era la carrera dentro de las humanidades, ciencias sociales, que me permitía posponer las decisiones vitales sobre lo que quería hacer en la vida. Entonces, evidentemente, no estaba nada preparado para las ciencias empíricas, tenía que moverme en el terreno de la palabra y recuerdo que, como estén los jesuitas, pues ellos hacían muchos exámenes psicotécnicos. Entonces, mi exámen psicotécnico decía, usted debería dedicarse a la literatura, pero como no va a poder vivir de eso, haga Derecho. Y seguí fielmente el consejo que me daban. Y luego, finalmente, pues también escogí el Derecho Internacional porque era el Derecho diferente. Es cierto que en mis primeras obras prevalece el Derecho Internacional privado, que es más técnico, y me sentí muy a gusto con él hasta que vine aquí a Leuterman y ya quemé las naves del Derecho Internacional privado para dedicarme al Derecho Internacional público, exclusivamente. Pero el Derecho Internacional público me parecía algo diferente. a todo lo demás, en lo que la capacidad de creación, de crítica, de construcción, estaba por hacer. Mientras que el Derecho Interno me entendía yo que todo estaba más organizado y, por lo tanto, uno podía empezar a, digamos, un territorio de sutilezas, pero sobre cosas ya muy construidas por gente, en fin, decenios y decenios. En el cambio nuestro, el principio de soberanía del Estado, que aún sobrevive, pues, digamos, todo estaba mucho más abierto. Entonces, digamos, a lo largo de la doctrina era muy superior a cualquier otro ámbito. Por ejemplo, la guerra de Irak. La guerra de Irak, donde se ha condenado, sino en la doctrina. No conocemos ninguna institución multilateral universal que haya podido condenar la guerra de Irak ni que haya dicho que eso fue una agresión. Quien ha dicho que es una agresión hemos sido nosotros, los profesores, los especialistas. Por lo tanto, ese valor de la doctrina, como conductor un poco de opinión pública, pues, me pareció que era un elemento muy excitante. ¿Puedo seguir hablando de esto? Es un entrevistado que no necesita preguntas. Sí, porque la pregunta que seguía era por qué se quería dedicar al Derecho Internacional. No te voy a ir a entrar en salvo, ¿no? No, pero a mí me interesa entonces saber un par de cosas. Pero primero, igual que Javier, yo voy a decir que me acerqué a Antonio Ramiro porque, de casualidad, en la licenciatura, él no fue mi profesor, por supuesto, porque yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, encontré su libro sobre principios. Y me enamoré del libro de principios. El libro de principios es una maravilla. Es un libro que tiene tantas ideas. Y que, cuando llegué a España, también por una casualidad, tuve la oportunidad y la suerte de comer por el profesor Tullol y Serra. Y me dijo, ah, Antonio Ramiro, ese es un enfant terrible del Derecho Internacional. Bueno, este tipo me va a gustar. Le llamé por teléfono y me atendió en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Y le dije que quería seguir estudiando, que quería hacer una tesis. Y me dijo, ¿qué libros has leído? Entonces, bueno, empezamos a comentar el libro. Me gustan las cosas que has leído. Bueno, sí, hagamos una tesis. Y esa es la forma en que conocí a Antonio, a través de sus libros, de sus escritos. Y entonces, varias de las preguntas que surgirían ahora en relación con por qué estudiaste Derecho Internacional se conectan también por los temas que elegiste. El primer tema que elegiste, y tú lo has dicho, tiene que ver con tu espíritu crítico, la crítica de la hegemonía. Pero una pregunta que también me surge es, ¿por qué en tus escritos, bueno, es cierto que está el libro de Bárbaros Civilizados y Salvajes, pero ¿por qué en tus escritos no hay a la vez una crítica constante y a lo largo de tu carrera al colonialismo? Porque eso también era algo que me asombraba de tu obra, que tú te concentrabas en la hegemonía, pero el colonialismo es algo que aparece solo de vez en cuando. Pues yo tengo una idea muy clara y imprecisa sobre eso. Creo que en el libro de Civilizados asumo ese papel. Quizá en aquel momento me pareció que el colonialismo estaba en una fase ya descendente y que por lo tanto me interesaba mucho más el proceso de poder y de hegemonía. Lo había estudiado. Mi tesis no tiene que ver realmente con la hegemonía, tiene que ver con el estudio del capítulo octavo de Dakar, porque además al hacer la tesis en Italia, pues allí el formalismo era absoluto. Si hubiera querido meter, introducir elementos sociológicos o de políticos, me habrían fulminado. Entonces es un análisis de los círculos 52 y 54 de la carta. Y lo que ocurre es que cuando volví a España, huerfanito, académicamente hablando, pero claro, es interesante decirlo. Bueno, yo tuve un catedrático de Internacional que era el terror para los alumnos, Joaquín Garde, pero que murió a los 42 años, seguramente como fruto de su mala... como diría yo, mal sistema de mantenimiento. Entonces, bueno, pero debo decir también que seguramente si él hubiera seguido vivo, no habría hecho Derecho Internacional, porque no me parecía la persona con la que yo podía hacer Derecho Internacional. Y yo hubiera hecho Derecho Constitucional. El profesor Rodrigo Fernández Carvajal fue el mejor profesor que tuve en la carrera, un hombre, además de una discreción absoluta, su único problema fue que creían las leyes fundamentales de Franco, pero por lo demás, era una persona que en absoluto podías identificar como un franquista ni nada que se le pareciera. Era un magnífico profesor. Pero el profesor Fernández Carvajal tenía por norma no aceptar ningún discípulo que no tuviera la vida resuelta. Por tanto, obligaba a hacer normalmente oposiciones a funcionarios de la Administración Civil del Estado. Yo no estaba en absoluto por la tarea de hacer ningún tipo de oposición de esa naturaleza, ¿no? Así que excluí eso. Entonces llegó un antiguo republicano, José de Benito, en Derecho a Mercantil, un tipo excepcional, magnífico, de una elegancia, en el decir, en el hacer, en el trato con las personas. Ha vivido en el exilio muchos años. Había vuelto en la época ya, pues, de refresco de la universidad, pero era un mercantilista humanista. Entonces, claro, él quería que hiciera, estaba en los últimos años de su carrera, que hiciera mercantil, no es un muy amigo de fulano, de megano, en fin, los auténticos poderes fácticos en la materia. Y yo dije, bueno, este señor, sí, le querrán mucho y tal, pero la verdad, ahí yo, y tampoco me gusta especialmente el texto en mercantil. Bueno, total, me fui a hacer una tesis de Derecho Internacional a Bolonia y dije, bueno, ya salió el sol por Antequera. Ahí podía seguir con un discurso tal. Vengo al tema de la, al volver a Murcia, no había ningún catedrático en aquel momento, Antonio Pastor llegó algo después y yo, pues, empecé a revisar aquella tesis y salió un libro distinto a la tesis. O sea, cuando yo diría, el primer libro es tu tesis, no, mi tesis es una cosa que quedó ahí y el libro nace de la tesis pero no tiene nada que ver. Por cierto, hay unos ejemplares ahí para todos los existentes, es mi primer libro publicado, o sea, no sé cómo deshacerme de ellos, así que, por favor, os lleváis uno cada uno, y tal, o sea, que, entonces ese factor me influyó mucho. A mí se me ha considerado siempre, me hace antiamericano, yo no soy antiamericano, simplemente, si hubiera vivido el siglo de lo español, a lo mejor había sido anti, anti Carlos primero de España, es decir, me ha disgustado enormemente el, 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 el proceso de, de poder hegemónico y, ¿por qué no te metes con la Unión Soviética? Pues porque yo no he vivido en el mundo socialista, si hubiera sido polaco, me habría metido con la Unión Soviética, habría acabado a lo mejor en un manicomio, o cualquier otro sitio, pero, ¿por qué me voy a meter yo con la Unión Soviética? Me meto con los míos, allí donde puedo tener algún tipo de, de influencia o acción, esa es la, bueno, entonces surgió el libro por ahí, y siempre ese proceso siempre ha estado dentro de, de mí, y aún no sigue estando evidentemente, ¿no? Y en esa época ya te atraía la docencia, ¿te traía dar clases? ¿Qué te lleva a la universidad? Bueno, a mí, me gustaba hablar, evidentemente, y por lo tanto, si tenía un mercado cautivo, no me iba a desperdiciar, sobre todo, en los primeros años, en los años de Murcia y los primeros años de Autónoma son los que me disfruté como profesor. En los últimos años he de confesar que detestaba, bueno, cuando bajaba a clase me encontraba a gusto, pero hasta que bajaba a clase me encontraba muy a disgusto porque, francamente, no es que cualquier tiempo pasado sea mejor, simplemente, por las razones que sean, yo no voy a entrar ahora en eso, pero el alumnado de grado me parece abominable en ese momento. Mientras que en los primeros años que estaba en la Autónoma y por supuesto en Murcia, era un alumnado interesado en la materia en general, ¿no? y atento a las cosas, ¿no? Ahora es Porto Ombledo, hay un tipo, he leído, por ejemplo, recientemente en una de esas patatas bravas o lo que sea que volví, que dice, ese profesor que en total va a hablar de sí mismo a las clases o a recitar su manual, maldito, injurioso, yo jamás me repito en una clase. Esos tipos que no van a las clases y se permiten opinar. Es lo que pasa mucho hoy con las redes sociales hoy día, se opina de lo que no se sabe. Bueno, bueno, sigamos. Después de tu paso por Murcia, donde no solo profesor, no solamente investigador, ocupaste muchos cargos, te comprometiste enormemente con la gestión, ¿no? Decano, vicerector, ¿secretario general también? No, no, no. No, es vicerector, efectivamente. Te vienes a Madrid. Cuéntanos cómo, supongo que fue un cambio importante, pero, ¿cómo vienes, en qué circunstancias llegas a Madrid y que llegas además, a pesar de que ya vas a una carrera dilatada y llegas con un joven? Bien. Hay dos elementos ahí interesantes que va a ser para muchos de vosotros desconocidos, pero que ahora os puedo contar sin ningún problema. Por una parte, yo, en efecto, no tenía intención de venir a Madrid. Yo estaba en Murcia muy a gusto y pensaba, en aquel momento, pues que uno en Murcia podía escribir y ser notorio y relevante en el mundo mundial, ¿no? pero llegaron las autonomías. Entonces, advertí que con la autonomía la cosa cambiaba porque ya introducían factores muy localistas, en definitiva, que ahí el surco más allá del medio local en que te movías iba a ser muy complicado para mí, ¿no? y surgió pues que Juan Antonio Carrillo, que tenía que haber estado aquí hasta la jubilación, pues decidió por una serie de razones de carácter familiar y personal irse a Sevilla. Y de pronto quedó la plaza vacante, al mismo tiempo quedaban vacantes las dos plazas de público y privado de la UNED. Entonces, nos presentamos, entonces dije, bueno, pues, ahora o nunca. Entonces, fue un momento en el que yo no tenía intención de moverme de Murcia, incluso tenía intención de seguir en Murcia hasta mi jubilación, porque era un sitio muy agradable para trabajar, estaba cerca del mar, tenía un buen equipo de trabajo allí. Fren, que me he quedado muy a gusto. Tanto, en esta circunstancia, o vas a Madrid ahora o ya no irás nunca, pues, bueno, pedí la plaza, pedí las tres plazas. Todos pedimos las, éramos cuatro candidatos para las tres plazas, o sea que tampoco tuvo mucho érito, mucho mérito que me la vieran, ¿no? Entonces, bueno, me dio la plaza, pero, esto fue en 81, en octubre de 81, y había empezado dos semanas antes del curso y dije, yo me voy al autónoma con el curso empezado, ¿eh? Y con dos titulares adjuntos, entonces, que hay allí con expectativas de ser catedráticos y que lógicamente no van a aceptar que yo cambie un programa, que van a decir, dije, más bien, espero el año, entonces, ejerciendo el derecho que tenía a acabar el curso donde lo había empezado, acabar el curso. Y, en efecto, tal como yo preveía los dos adjuntos, ganaron cátedras y se fueron a sus respectivas cátedras, me dejaron libre prácticamente el área para poder fichar a quien tuviera por conveniente. Y, bueno, así, díganme, pero, lo que quería citar aquí porque es poco conocido es que yo estuve a punto de ser director general de universidades en ese momento. Y, estaba en Murcia, había tomado posesión de Madrid seguía en Murcia durante ese año y había dimitido, obviamente, como vicerector de ordenación académica que en aquel momento tenía prácticamente todos los decanos salvos de mi facultad en contra porque, lógicamente, todos querían meter la cuchara y llevar a sus ahijados a las cátedras correspondientes, en fin. No tenía yo muy buen cartel a nivel de autoridades académicas. Y, bueno, al dimitir de mi cargo porque el rector que deseo siga, digo, no, no sigo porque te van a volver loco, este que es un traidor, este que se va, va a seguir responsabilizándose de la ordenación académica aquí en eso, digo, no, te van a freír. Así que, lo lógico y además lo sensato y lo coherente es que yo dimita el dimitir. Entonces, cuando me despedía estoy muy satisfecho y me siento liberado de esta tarea, tal y cual, bueno, a los dos días aparece una carta en el periódico local, la verdad, firmado por los decanos de filosofía y letras, de ciencias y no sé qué otra, diciendo, si tú te sientes, si el profesor se siente liberado, nosotros no somos más liberados todavía de él. Y yo en aquel momento disfruté mucho, mal sanamente, porque me habían ofrecido la dirección general de universidades. Claro, en un momento, en el que aquello era importante, no es como ahora, aquí existían universidades que mandaban sobre todas las universidades. Se iba a hacer la ley general de universidades, por la que entró mayor en el ministerio, que fue el que me ofreció el cargo. Las razones por las que me ofreció el cargo, yo no lo conocía mayor absolutamente para nada, pero mi rector, que es bioquímico, sí que lo conocía, Carrillo Salcedo, era vecino suyo en Granada de Suga. Es decir, había una serie de personas que le habían hablado de mí, yo vine, me ofreció el cargo y lo acepté. Bueno, vete a Murcia porque Calvo Sotelo que quiere nombrar los secretarios de Estado en una primera jornada y al siguiente el Consejo de Ministros a los directores generales, por la impresión que no estamos cambiando mucho a las cosas, que sigue una línea de continuidad después de Suárez, y tal, me fui a, no puse un nido de ametralladoras para fusilar a todos los candidatos a director general que pudieran pasar por ahí. A menos del cargo lo había aceptado, pero pasó el tiempo y vi que, normalmente me dijo el director, creo que ya no te van a nombrar. Bien, bueno, entonces me llamó un día mayor y me cuenta la historia entre todos los candidatos que os habéis manifestado, he dicho un momento, un momento, yo no he manifestado mi disposición como candidato, yo he ofrecido, tú me has ofrecido un cargo y yo lo he aceptado. Ahora, ¿quieres cambiar de criterio? Es tu privilegio, para mí no me vengas con historias para quedar bien. ¿Qué más has hecho mal? Te habría ofrecido seguramente proyectos de investigación o cualquier otra cosa para compensarte. ¿Y a mí qué cosa me importa? ¿Entiendes? Bueno, así, entonces, claro, disfruté esos días muchísimo porque pensé, como me nombren directos de las universidades, estos de Carlos les van a decir, soy idiotas, ¿cómo os habéis metido? ¿Cómo le vais a pedir ahora nada a este que le... Bueno, pues eso fue una cosa un poquito malsana. ¿No se me ha ido un poco del tema? Antonio, queríamos repasar un poco contigo tu obra, pero que nos la cuentes tú. Creo que todos te hemos leído, nos has dado mucho que leer. Hay una parte de tu obra que quizá pertenece más al pasado, pero es muy brillante, que es tu obra Derecho Internacional Privado, empezaste como catedrático de público y privado. Yo con los años, poco a poco, he ido leyendo, creo que, no sé si todo, pero tus trabajos principales de Derecho Internacional Privado, desde el trabajo que escribiste sobre el batifol, tus dos libros sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales y el de sentencias extranjeras, en fin, y otras obras que yo creo que los propios Internacional Privatistas reconocen como trabajos de referencia. Si te parece, nos vamos a centrar en lo que ha sido después, tu vida, que ha sido la de Situación Público, como tú mismo has contado y has contado por qué. Has escrito muchas cosas y muy variadas, pero, bueno, a todos nos pasa que a veces escribes cosas circunstancialmente, porque te lo piden, pero si tú tuvieras que decir los ejes de mi labor de investigación, los temas que me han interesado, me han preocupado y en los que yo he procurado, a los que he procurado dedicar mayor atención, cuáles son tus grandes ejes, cuatro o cinco, los que a ti te parezca oportuno, que destacarías y por qué los has elegido. Porque son cosas muy distintas, tratados, principios. Bueno, primero haré una mención sobre el tema de la investigación privada para cualquiera invitar al profesor Antonio Pastor porque fue el que me brindó el tema de la ejecución de sentencias extranjeras en España. Solamente existía un artículo muy fargoso y teórico con muy poco apoyo jurisprudencial del profesor Sánchez Apellaniz y no había nada más en Estados Unidos, alguna nota perdida en la revista general de la ejecución y jurisprudencia en 1910, en fin, no había prácticamente nada. O sea, entonces a él le debo justamente que me brindara un tema que iba a ser para mí fundamental porque yo estoy persuadido que la agregación la gané fundamentalmente por esa obra. Yo llegué a la agregación con un par de libros y artículos muy pocos. Yo en aquel momento no más bien describí obras de mayor dimensión, ¿no? Entonces, bueno, yo vine a Madrid a hacer esa investigación, me metí en el Tribunal Supremo a mis expensas sin ningún tipo de ayuda de nadie, ¿no? Solamente podía trabajar por las mañanas porque por la tarde cerraban el archivo aquel. No me permitían fotocopiar nada, tenía que sacarlo metido en la camisa, solamente me permitían tomar notas, no había nada publicado, entonces me permitían ir tomando legajos, ir viendo y todo, a mano, bueno, yo tengo a mano muchos autos del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. pero, claro, como, en fin, cuando podía, viendo que no me vigilaban mucho, pues me metía los autos desde abajo de la camisa, bajaba, una fotocopiadora, volvía a subir, etc. Daniel, mira, bueno, así estuve y saqué setenta y tantos autos, si no lo creo mal, ¿no? Que publiqué como anejo a un libro y luego he visto que algún personaje pues publicaba basándose en mis alejos, pues intentarme a mí, sabéis que mis propias opiniones eran absolutamente irrelevantes, he citado los, he citado a mí pero he citado los anejos exclusivamente. Bueno, o sea que eso fue una fase, digamos, en sentido muy importante, pero luego acabó en el 82, yo ya no he vuelto a tocar prácticamente, salvo el curso de la AIA, que fue el profesor Batifol, que era el mismo el curatorium, el que dio mi nombre, yo me enteré estando ya en la Autónoma en el 83, porque era para el 84 el curso de esto, no tenía la menor noticia, fue una gran sorpresa para mí, evidentemente ningún miembro español del puerto me habría propuesto, eso está más claro que el agua, pero Batifol sí que me propuso y por eso mi único curso en la AIA es el curso sobre recorrección y ejecución de sociedades extranjeras, porque era un curso de privado, aunque yo lo publicité todo lo que pude, tirándolo a la idea de los conflictos entre tratados, en fin, llevándolo al mundo de derechos de los tratados. Ahora, a lo que tú me preguntas, evidentemente, mi primer libro realmente importante por utilizar una terminología realmente demasiado arrogante que no quisiera repetir, fue el de principios, ese libro lo escribí de un tirón, generalmente he escrito mucho los libros de un tirón, son los que mejor me han salido, los que me paro mucho a ver, ahora, es, engancho la idea y me pongo a escribir y entonces luego voy completando las notas y tal, pero tengo que escribir de un tirón, bueno, ese libro lo escribí de un tirón, lo acabé aquí en Madrid, ya a punto de empezar el curso del 82 y salió inmediatamente en Tengos, ¿no? Y luego, pues, yo quería hacer una obra general, al final, pero una obra en varios volúmenes, o sea, o sabía y en esa idea de que uno tiene recursos y tiempo para hacer muchas cosas que luego no hace, ¿no? Y por eso después dije, bueno, pues, y había escrito un pequeño librito en Murcia sobre la formación de normas y obligaciones internacionales y bueno, al hilo de eso dije, voy a desarrollar esto y salió en Derecho a los Tratados y entonces yo quería haberlo seguido más pero ya, bueno, finalmente cambiamos de chip y finalmente pensamos ya aquí hacer una obra general, pero más compendial, pero también salió de 1.300, 1.400 páginas y luego yo he trabajado un poco a petición, es decir, nunca he tenido la idea de que quiero trabajar sobre esto o sobre lo otro, los principios sí y otro libro que escribí porque quería escribirlo porque estaba francamente enojado es el libro de civilizados bárbaros y salvajes ese libro lo escribí porque me lo pedí al cuerpo porque estaba viendo como se estaba perdiendo la oportunidad de crear una auténtica coexistencia pacífica real y constructiva cuando se desmoronaba la Unión Soviética y los Estados Unidos en vez de dijeron que habían tenido un sueño se dio una pesadilla lo que tuvieron en vez de aprovechar eso para crear un mundo mejor quisimos volver al proceso de hegemonía y de superioridad y de dominación y claro ante esa circunstancia y luego la hipocresía del mundo en que nos movemos el unilateralismo con que analizamos las cosas la falta de solidaridad real el aprovechamiento de los pobres y miserables del mundo queriendo hacerles ver encima que con nosotros les va a ir mejor naranjas de la China y digo la China con mucho y buen criterio porque la China es lo que vamos a ver en el futuro que va a ser peor todavía que los Estados Unidos pero bueno entonces esos libros los escribí por esa nosotros fueron un poco bueno esa beta mía por el derecho constitucional se nota en los comentarios a la constitución y el libro de acción exterior del Estado que le dio un librito y tu libro de tratados también no, sí por supuesto que también se enfoca ahí pero vamos es un foco un poco largo y luego el trabajo como digo a petición me han dicho ¿puedes escribir sobre esto? bueno he escrito sobre eso y cuando he escrito pues ya a mí me gusta aquello sobre lo que me piden que escribe es decir no, no, no no se trata de decir no he tenido como digo elecciones previas has escrito a petición salvo tratados también es a petición a petición tuya de que querías hacer pero es verdad pero lo que si resumen de oficial lo que has escrito porque tú has querido escribir son principios y fundamentalmente uso de la fuerza soberanía hombre he disfrutado esos grandes temas son los que tú has ¿no? sí, pero quiero decir a mí escribir sobre tratados que he disfrutado mucho con ello era el elemento técnico que compensaba el que evitar que me dijeran que yo era un como ahora un ministro de exterior de un país de cuyo nombre no quiero acordarme en este momento dice que yo soy un activista supongo que en su vocabulario activista de ser algo realmente lamentabilísimo ¿no? bueno otro me ha dicho que soy un aventurero judicial un charlatán de disco aprendido en fin me han dicho muchas cosas ¿estoy volviendo a los libros? ¿cuál es el? es que si no los pisas toda la... ¿cuál es el que más te gusta o el que preferirías? si tuvieras que elegir uno o el que le tienes más cariño bueno yo creo que un libro es que es no lo podía decir porque por ejemplo el derecho a los tratadores me gusta mucho porque es un libro que tiene más de 30 años y sigue estando en pie ¿no? y es un libro que muchas veces me he dicho tendría que actualizar pero francamente yo a esta altura ya creo que no actualizaré absolutamente salvo a mí mismo ¿no? en la medida posible pues es el de mucho cariño pero un libro que creo que no ha tenido el recorrido que voy a haber tenido es justamente el librito civilizados barros y salvados y no ordenización ¿por qué? porque como no utilizo no hay un índice de términos ni tampoco utilizo rubricas académicas sino versos de Álvaro Mutis para establecer la hilación de una página a otra y es un libro breve que se consume lo puedes llevar en la porción interior y tal pero yo creo que ese libro debía haber tenido más recorrido tengo ese cariño nacido de la pasión ¿no? pero bueno el libro en principio también es otro de los libros que en cambio un libro que fue ejecutores de estrés arbitrales ese no lo tengo ningún cariño porque en definitiva fue una hijuela del libro principal de ejecutores de estrés extranjera no se queda ahí desarrollando algunos puntos pero sí creo que esos son los libros son los que podía señalar tratados principios bueno las obras generales son compartidas con vosotros o sea que realmente también soy muy satisfecho de ellas profesor investigador cargos académicos muy 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 centrado y muy dedicado a la universidad bueno y de repente te vas convirtiendo poco a poco en un gran abogado hombre internacional como si te parece vamos a hablar un poco de esa activista en un activista judicial y bueno como entras en la corte como llega tu primer caso cuál fue el primer caso y si te parece vamos a dedicar unos minutos a recorrer tu vida que son más los últimos años de actividad profesional yo entro en temas de la corte más en el año 87 88 vivían en aquel momento en Claudio Coelho número 96 y me visitó Augusto Zamora que era jefe de la seguridad jurídica internacional de Nicaragua para decir si yo podía colaborar con Nicaragua en lo que eran ya los casos derivados de la condena que la corte había declarado de Estados Unidos por el caso importante decir ahí una vez que la corte condena a Estados Unidos por infligir toda clase de principios posibles pues hay casos con dos de sus digamos esbirros locales que eran Costa Rica y Honduras y había dos casos planteados sobre eso finalmente ningún caso llegó a término porque la negociación política permitió pues zanjar la cuestión en el caso de Honduras después de que hubiera una sentencia sobre jurisdicción a favor de Nicaragua en el caso de Costa Rica el caso se zanjó por desistimiento antes entonces me brinda esto y claro yo creo que por internacionalista que te ofrezcan la oportunidad de ir a la corte como abogado pues es algo que no puedes rechazar y por supuesto agarrar vuelo la idea entonces me dijo una cosa muy divertida divertida aunque no me gustó mucho me dijo habíamos pensado también en ti entre otros abogados para el caso grande para el caso de Estados Unidos pero leímos tu libro de principios y nos dio miedo o sea que sí que parecía demasiado bueno pero como ya hemos ganado el caso con Estados Unidos ahora ya evidentemente por donde va la corte y ahí empezó y como Nicaragua pues ha sido un país que ha judicializado toda su política territorial y no ha cambiado de equipo los miembros del equipo de Nicaragua que han salido de él es por fallecimiento pero no por otro motivo pues bueno Nicaragua ha tenido un equipo muy consolidado con Alan Pelé y en Braul y en su día luego con Boan Ló con en fin gente pues con la que ha de gusto trabajar en un ambiente muy grande ese fue mi ingreso en el tema este en el que pues llevo y ahora pues sigo en activo y en este momento tenemos tres casos abiertos bueno y uno en deliberación dos de Nicaragua y uno con con Bolivia en deliberación y otro con Bolivia en tema de recursos fluviales y eso es lo que lo que está digamos visible para mí es una gran ahora a lo que me dedico ahora es a eso realmente ¿y con qué has disfrutado más? ¿con la abogacía o con la docencia? no se puede esta vez son dos categorías diferentes cuando estás en la abogacía francamente ¿qué ocurre? gran parte de tu tiempo se dedica a preparar capítulos de documentos escritos que solamente firma el agente pues ahí tu pluma desaparece pero hay un momento que es la audiencia hola ahí ya la audiencia es audiencia de autor ahí ya cada abogado habla por sí mismo aunque evidentemente todas las intervenciones están visadas por como es lógico por la gente o por el equipo político que debe amparar tu actitud pero ahí estás tú ahí estás tú con tus virtudes tus defectos tu temperamento tu falta de él tu carácter para aburrir a las ovejas o en las de cerdas es decir y claro ese momento es un momento súper excitante es decir cuando estás ahora voy a hablar un poco sobre la la liturgia que a lo mejor nos interesa saber ese aspecto de la cuestión pero ese aspecto que estás llega al patonier un pastor y daba todos tres golpes ahora ya va sin pastón lamentablemente algunas tradiciones se pierden pero va el hombre vestido de frac con un collarín ahí un collar collarín no collar y dice la cou entonces aparecen como una manada de elefantes uno detrás de otro para colocar su sitio y tal pum 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 los quince los dieciséis diecisiete según que haya jueces ad hoc o entonces en ese momento yo luego digamos comparo a cuando el torero está con la montera en el recejo con la punta del capote en la boca esperando que salga el toro a ver si le gusta o le deja de gustar pues ese momento es un momento de una digamos una cascara de adrenalina que sale por ahí increíble y luego cuando ya vas yo intervengo con mucha francamente lo paso bien si he de ser sincero una vez que me llaman al estrado lo paso bien estoy el coño aquí tengo estos tíos perdón estos magistrados escuchándome algunos se pueden dormir eventualmente pero conmigo no se lo ocurrir escuchándome y tal y claro y eso que tienes la cosa de que claro tienes que haber una lengua que no es la tuya materna o sea que tienes que preparar mucho la pronunciación para que no se confundan las V con las V un verbo con O en fin ese tipo de cosas pero ese momento es no he disfrutado más en mi vida que en el momento entonces pero yo también he disfrutado mucho dando conferencias en particular y dando clases hasta cierto momento luego ya me dejaron de interesar pero las clases de posgrado me gustan ¿por qué? porque ya no es un alumno cautivo y además mal educado sin conocimientos de geografía ni de historia y un carajo que te importa ¿entiendes? pero el posgrado sí porque el posgrado es un señor bueno salvo que sea presente en la comunidad autónoma de Madrid que suele asistir a las clases por gusto y por devoción y bueno yo creo que nos quedan muy poco tiempo nos queda poco tiempo lo que habíamos comentado Carlos y yo si te parece bien Antonio es a todos los amigos compañeros queridos que están aquí con nosotros dadles a ellos la palabra sí, sí por supuesto no sé si alguno de vosotros quiere preguntar algo yo creo que no tenemos tiempo para dos preguntas sí dos Martín un poquitín más Carlos sí dos o tres preguntas Martín Martín buenos días yo creo que además de un acto de homenaje a Antonio es un acto de agradecimiento para muchos de nosotros yo quiero comenzar diciendo gracias Antonio por todo lo que nos enseñaste por todo lo que hemos vivido contigo porque ha sido extraordinario ha sido muy divertido ha sido estupendible a lo largo de tu vida hubo otro episodio sobre el que me gustaría preguntar ahora que a mí me pareció realmente muy interesante que fue aquella época en la que tú hiciste un proyecto para estudiar las fronteras de Iberoamérica y que lo hiciste con Luis Ignacio Sánchez Rodríguez en numerosos viajes al continente y que fue un poco la base de digamos todo tu trabajo que has hecho después sobre el territorio en el continente pero también creo recordar que surgió una obra que nunca se publicó exhaustiva y nosotros aquí hacíamos un trabajo de preparación también muy consecuente en el que preparábamos documentación y todo eso ¿cuál es tu recuerdo de aquella época y de esos viajes y de aquel trabajo? ¿y qué fue? has hecho bien recordarlo porque en efecto es una parte muy importante Luis Ignacio y yo Miche pues éramos muy amigos ¿no? además nunca nos tiramos los tazos a la cabeza ni entramos en ningún tipo de pugilato ni que se pareciera es decir que siempre yo cuando llegué a Madrid tuve siempre la conciencia de que quería llevarme bien con los otros profesores de Madrid no quería establecer ningún tipo de pleito ni de diferencia ¿no? y bueno entonces cuando Miche llegó también a Madrid pues nos veíamos regularmente él era un hombre vitalista lleno de pasión por la vida y por muchas cosas que la vida comporta y yo también en cierto modo estaba en esa estábamos es decir los entendíamos muy bien el día y bueno entonces surgió la idea yo le comenté y digo ¿por qué no hacer un trabajo sobre los conflictos territoriales en América latín y tal? ah pues magnífica idea y tal y él como tenía mucho más habilidad que yo para buscar elementos que nos pudieron financiar ese proyecto en efecto la lo que es la agencia hoy de cooperación y tal en algún momento se llamaba otra cosa AECI o algo así y tenía una fundación determinada que nos trató de maravilla y nos dio a cuatro años vista un proyecto que nos permitía viajar cómodamente a América 15 o 20 días cada año entonces fuimos dividiendo América Latina en cuatro espacios México y América Central la Gran Colombia el Cono Sur hicimos cuatro y cada año íbamos haciendo elaborando esto y haciendo el anejo documental que es muy importante entonces bueno acabó la obra a cabo de los cuatro años la obra está escrita pero teníamos que actualizarla ponerla al día para editar y entonces ya tanto él como a mí nos pilló el tolo pues de los compromisos inmediatos de cada cosa y ahí se fue quedando nos dio un premio y todo el año 92 sobre no me acuerdo como se llama el premio Casa América el Casa América sí y tal pero entonces es una obra no publicada que tiene cuatro volúmenes de texto estudiando cada frontera terrestre no las terrestres en aquel momento y luego otros cuatro volúmenes de documentación aneja con sentencias arbitrales con tratados ahí está todo lo que en aquel momento y vosotros pues tuvisteis un papel también en esa tarea fue una de las cosas más divertidas porque además Michi y yo nos llevamos muy bien pero para todo es decir que cuando acabó la jornada no era un peñazo oye vente conmigo que quiere ir a tomar la copa si yo no iba se iba a ir a tomar su copa y punto y de todo no compartíamos la situación no digo esto porque tal como está funcionando el mundo hoy día yo digo coño hace unos años pensaríamos que éramos pareja o lo que es de todo saber con muy machos que éramos nosotros otra pregunta pues si te parece Antonio podríamos ir cerrando con una pregunta muy general si quieres hacer alguna reflexión sobre bueno el presente y futuro del derecho internacional donde estamos que cuáles son los grandes temas que a ti te preocupan si volvieras a escribir principios cuáles serían las grandes ideas de 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 ese libro reestrito hoy yo soy muy escéptico sobre creo que digamos debemos seguir escribiendo y luchando como es natural defendiendo los valores que deben ilustrar todo nuestro trabajo porque yo creo que una de las grandes críticas que yo hago al mundo en que nos hemos desenvuelto un mundo desarrollado capitalista es que hemos confundido habitualmente los valores con nuestros intereses y yo creo que eso es una es una estafa una gran estafa a los 4.500 millones de habitantes que viven en la miseria y que viven en la miseria por nuestra culpa en gran medida no solamente por su incapacidad también tiene algo que ver eso pero también porque nosotros hemos hecho un mundo a nuestra medida de nuestros intereses encima de ser nuestros intereses hemos hecho que son los valores universales que es la solidaridad que es la justicia que es la libertad francamente no veo nada de eso por ninguna parte en el mundo occidental respecto del mundo en desarrollo y yo francamente si fuera víctima de eso pues es que yo soy un burgués a mí no me ha tratado mal la vida no me voy a tirar a la calle a ir contra el orden establecido porque a mí me va bien pero que a mí me vaya bien no quiere decir que escriba que a los demás a los que le va mal tienen que aceptar mi forma de ver el mundo operativo es decir si yo fuera un héroe si fuera una persona dispuesta a ser mártir yo me tiraría a la calle si yo fuera una persona desasistida y tal sería un revolucionario pero como soy un burgués pues evidentemente lo que hago es escribir como un revolucionario pero vivir como un burgués eso puede parecer cinismo y tal pero por lo menos lo reconozco es decir yo no quiero vender algo distinto a lo que yo soy un burgués y seguiré siendo y me encanta vivir cómodamente ahora no me pidas que luego escriba diciendo vosotros los desgraciados debéis ser muy felices porque vivís en este mundo capitalista como yo me niego que luego bien aplausos